Un año que terminamos en algunos sectores cumpliendo con las obligaciones que tenía el Ministerio del Agro, sobre todo en el sector tabacalero, que es un sector muy sufrido, muy castigado, con mucha población vulnerable. Terminamos cumpliendo con lo que es Caja Verde, con todos los retornos que se pagaron la semana pasada. Falta todavía pagar algo del fondo de granizo, pero realmente se ha cumplimentado con todo lo que se ha proyectado en el año para el tema tabacalero y sometido a los avatares de lo que es la estructura macroeconómica del Estado Nacional. Tenemos muchísimos problemas en la economía nacional y eso a la larga repercute en el pequeño productor misionero. Entonces todas nuestras actividades productivas se vieron influenciadas por ese marco de variabilidad, tanto del dólar como la inflación galopante que en algún momento hizo que nuestros productos básicos de la economía agraria misionera perdieran totalmente su valor. Además tratándose por ahí en muchos casos de pequeños productores que padecen de primera mano la inflación, por ejemplo. Por supuesto, a un pequeño productor, los pocos ingresos que él tiene, vos le dilatás su pago en el tiempo o le prorrateás, pero también hay que entender la parte del industrial, que los industriales no pueden tomar crédito por las tasas de interés, que en algún momento de este año superaron el 70, 75% anual en pesos. Entonces esas tasas que son prohibitivas para cualquier emprendimiento productivo, pero tampoco no condicen nada con lo que puede ser cualquier esquema productivo. Lamentablemente también lo condicionan a él, así que se vio obligado a diferir esos pagos. Ese diferimiento de pagos también le hizo perder muchísimo al productor con el tema de la inflación. Así que un contexto muy complejo, que esperemos que no sea el mismo para el año que viene, pero no hay muchos datos que nos indiquen que va a cambiar demasiado la cosa. Esperemos que sea... Uno siempre alienta la esperanza de que las cosas mejoren, de que la economía del país se estabilice, que la inflación no sea tan alta, que el dólar no se dispare, pero que sí que tenga un valor que le permita competitividad a nuestros productos. Y por sobre todas las cosas, lo que hemos pedido en muchas oportunidades al Estado Nacional es que se tenga en cuenta lo que son las retenciones sobre las exportaciones, sobre todo una provincia que exporta muchos de sus productos, que esas retenciones tengan en consideración, por sobre todas las cosas, específicamente y puntualmente la distancia que tenemos desde la provincia de Misiones a los puertos de ultramar en la República Argentina. Así que son cuestiones que hay que ir corrigiendo, no podemos tener el mismo monto de retenciones, 3 o 4 pesos, para un productor de soja de la zona núcleo, que los 3 o 4 pesos, o maíz o trigo, que para un productor de la economía agraria misionera. Así que creo que son cosas que hay que corregir, sobre todo teniendo en cuenta que es una cuestión que nos pasa a todas las economías regionales, pero sobre todo teniendo en cuenta que tenemos que pensar mucho más en un país federal y con economías regionales que tuvieron muchísimos problemas con lo que es la macroeconomía de este último año. Bueno, más allá del optimismo que uno tiene cuando mira en perspectiva para el año que viene, ¿cuál cree usted que va a ser la realidad que va a traer consigo? Bueno, por eso, alentamos la esperanza, alentamos la ilusión de que sea un año mejor que este, sobre todo que baje lo que es la inflación, que fue el gran problema que tuvieron la mayoría de los asalariados, pero también la mayoría de las producciones regionales. Y bueno, alentar que el año 2019 con marco de mejor estabilidad, pero sabemos, hay turbulencias económicas, va a haber complicaciones políticas, un año electoral, así que bueno, vamos a ver a ver qué es lo que nos depara el destino. Nosotros de la provincia, como dice nuestro gobernador, cerca de la gente, tratando de trabajar con los pequeños productores, tratando de buscar las alternativas que este necesita para poder seguir produciendo en la chacra, instalándose en la chacra, y también desde la chacra tratando de mejorarle su calidad de vida, porque mejorándole la calidad de vida en la chacra, con energía eléctrica, con provisión de agua, con los núcleos sanitarios que hicimos ahora, y los procesos de tecnificación que también se están implementando, seguramente vamos a conseguir que el productor siga apostando por la producción primaria misionera, y eso nos va a hacer crecer, y por sobre todas las cosas, contener a muchas familias y a muchos jóvenes en la chacra misionera.